Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el cual te explico cómo puedes agendar una reunión en Google Meet. Comencemos. Lo vamos a hacer desde el calendario. Ya estoy en mi cuenta del calendario. Vamos a venir al botón crear para crear nuestro evento. Vamos a ponerle reunión Meet, por ejemplo. Vamos a indicar la fecha, va a ser el día de hoy a las 8 pm. Vamos a añadir invitados. Damos un clic y listo. Como agregamos un invitado, ya nos agregó automáticamente el de unirse con Google Meet. Lo dejamos tal y como está. Podemos irnos a más opciones donde podemos ver algunas opciones extras. Por ejemplo, vamos a agregar un archivo adjunto para nuestra reunión, que es el orden del día. Lo seleccionamos. Este archivo lo cargué desde mi Google Drive. Y ahí tenía el documento, nada más lo enlacé. Y vamos a dar clic en Guardar. Nos dice que si queremos enviar invitaciones por correo electrónico a los invitados, damos clic en Enviar para que les llegue la notificación por correo electrónico. Listo, ya se guardó nuestro evento. Ahora, si accedemos a Meet, vamos a ver que ya tenemos las reuniones que tenemos agendadas en este día. Si, por ejemplo, fuera para el día lunes y entramos el día lunes, nos van a aparecer las reuniones que tenemos en ese día y cerca de esa hora. Lo que tenemos que hacer para ingresar es dar clic en la reunión y damos clic en Unirse ahora. De esta forma, ya estamos dentro de la reunión. Vamos a esperar a que alguna persona más se añada. Vamos a admitirlo. Y listo. Ya tenemos a una persona más en la reunión. Del lado derecho, en la parte superior, podemos ver quiénes son los que están participando en esta videollamada. Son dos personas en este momento. También tenemos la opción para ver el chat. Donde ya nos respondieron. Podemos cerrarlo para que ocupemos más espacio con lo que se esté presentando en ese momento. Tenemos la segunda opción, que es el chat. Que es lo que habíamos visto, ¿no? Y desde acá también podemos fijar a nosotros mismos en la pantalla o cambiar a el modo mosaico para que se vean las personas que están participando en este momento. Vamos a desactivarlo. En la parte inferior tenemos los detalles de la reunión. Tenemos cómo se llama la reunión, la fecha y la hora. Y tenemos el código que podemos copiar para que alguna persona se pueda unir a esta reunión. También tenemos aquí los archivos adjuntos. El archivo que adjuntamos en el calendario nos va a aparecer en esta zona. Si damos un clic, podemos abrir esa información y estar trabajando con este documento. Voy a regresar a la reunión de Meet. En la parte central tenemos la opción para activar o desactivar el micrófono. Tenemos también la opción para finalizar la llamada. Y tenemos la opción para activar o desactivar la cámara. Un poco más adelante tenemos la opción para compartir nuestra pantalla. Voy a dar un clic. Desde aquí podemos compartir nuestra pantalla. Y tenemos tres opciones. La primera es toda tu pantalla en la cual compartimos toda nuestra pantalla incluyendo nuestro escritorio y todas las ventanas que tengamos abiertas. Si queremos solamente compartir una ventana elegimos la segunda opción. Y tenemos una opción más que es una pestaña de Chrome en la cual se recomienda cuando vamos a compartir video y animación. Si vamos a compartir por ejemplo algún video podemos elegir esta opción una pestaña de Chrome. Ahorita voy a compartir una ventana y nos va a aparecer la lista de ventanas que tenemos abiertas. En este caso voy a elegir la ventana donde está Meet. y doy clic en compartir para que se empiece a compartir. Ahí nos dice que se está presentando. Y en este momento ya todos los usuarios van a ver la pantalla que estoy compartiendo. Puedo pasarme hacia otra pestaña y ellos verían esta información. Voy a regresar. Si queremos dejar de presentar regresamos a donde dice estás presentando damos un clic y dejamos de presentar. Tenemos otras opciones más. Por ejemplo cambiar el diseño. Tenemos tres opciones. La primera es con una barra lateral en la cual los participantes se colocan del lado derecho. la siguiente es foco donde solamente muestra la información de que está presentando o información y tenemos la de mosaico donde nos muestra a todos los participantes. ¿Qué otras opciones tenemos? Si venimos a personas vamos por ejemplo a poder fijar. Supongamos que queremos ver lo que esté presentando cierta persona o queremos dejarla fija en la pantalla tenemos la opción de fijar. Doy un clic y esa persona va a quedar fija en esta zona. Podemos quitarla dando clic en la opción de no fijar. También podemos silenciar si somos anfitriones podemos silenciar a alguna persona. Damos un clic y nos dice que se va a silenciar a Joaquín Echavarría para todos los participantes de la llamada. Voy a dar clic en silenciar y en ese momento ya estaría silenciado. No podemos activar el micrófono solamente vamos a poder silenciar. Y también podemos eliminar a una persona de la reunión. Si quieres salir de la reunión solamente haces clic en la opción de salir de la llamada y listo. Con esto terminaríamos este video. Si tienes alguna duda déjala en los comentarios. Si te gustó el video dale like y suscríbete eso nos ayudaría bastante para poder seguir generando más contenido. Nos vemos en un siguiente video. en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!